Controles como estos dejan una cifra importante de infracciones por exceder los límites de velocidad en la carretera interamericana sur. Mensualmente se realizan alrededor de 35 o 40 infracciones por el exceso de velocidad en lo que es la carretera interamericana. Entre Pérez Celedón y Buenos Aires hay dos puntos donde los conductores aceleran más de la cuenta. Tal vez porque la topografía de la carretera, el terreno se presta para que algunos conductores accedan los límites de velocidad, principalmente en la zona de Cajón, en la zona de Volcán de Buenos Aires. Es una zona donde más se confeccionan boletas por exceso de velocidad. Las sanciones por exceso de velocidad son variadas. Conducir a más de 150 kilómetros por hora lleva un proceso penal. Conducir a más de 120 kilómetros por hora una multa de 334 mil colones y acumula 6 puntos. Conducir a más de 40 kilómetros por hora por encima del límite máximo es una multa de 226 mil colones y acumula 4 puntos. Conducir a más de 30 kilómetros por hora por encima del límite máximo es una multa de 113 mil colones. Conducir a más de 25 kilómetros frente a escuelas y otros es una multa también de 113 mil colones. Y conducir a más de 20 kilómetros por hora por encima del límite máximo es una multa de 56 mil colones. También se realizan controles acá en lo que es estos 9 kilómetros entre San Isidro y Palmares. Diariamente se realizan controles de velocidad en esa zona. Aunque hay gran cantidad de vehículos transitando en ese trayecto, algunos conductores exceden bastante los límites de velocidad. En tránsito destacaron la importancia de respetar los límites de velocidad para bajar la incidencia en carretera. Bueno y algunos dicen no me fijé, algunos otros dicen que el aparato está malo, otros dicen que jamás el carro mío llega a esa velocidad. Múltiples excusas. Durante el fin de año continuarán los controles en carreteras del sur. ¡Suscríbete al canal!